Si va a volar Esto les pasa por descuidados Por no poner nunca atención Siempre se apaga solo el piloto Y luego viene la quemazón Cuidado con el gas Cuidado con el gas Cuidado con el gas que te va a explotar Cuidado con el gas Cuidado con el gas Cuidado con el gas que te va a explotar No dejes nunca sobre la estufa Los alimentos sin vigilar Porque se tiran y apagan todo Y así se sigue saliendo el gas Vigila siempre las conexiones Para que evites las explosiones Porque tú sabes que si explotamos Toditos juntos con el gas nos vamos Cuidado con el gas Cuidado con el gas Cuidado con el gas que te va a explotar